Son de corazón, y disculpa la premura y puedes tú decir hoy, mañana, pasado, yo ya vi cómo son y veo que no se siente tan cómoda. Karime le dice a Sabine que se pase al cuarto mar, y es que al parecer los problemas continúan en el cuarto tierra, y Karime se pudo dar cuenta de una pequeña discusión que tuvo con Mariana, por lo que decidió hablar con Sabine para decirle que debería cambiarse con ellos, que ellos no tienen problema en aceptarla, y que sumará mucho también al equipo, porque se ha dado cuenta cómo la tratan en tierra, y que no es valorada allá, y que siempre se la pasan regañándola, en especial Mariana. Y Sabine le responde que está muy confundida por el carrito que le mandaron, y también ella acepta que no se siente tan a gusto en su cuarto, pero le dijo que se le hace difícil dejarlos, y es que también está pensando en lo que van a pensar afuera, es por eso que Karime le dijo que se tomara su tiempo para pensar las cosas, y si se quería unir a ellos, era bienvenida. Y yo creo que para ti que vienes a ser un gran movimiento estratégico para que de show, ah, me cambié, y así, o sea, está padre también. Sí. Y acá somos la pura, bueno, vive la pura, o sea, parece que no me lo dices en todo el mundo, pero, de hecho, ayer estábamos platicando y dijimos, wey, o sea, venían más o menos cuando es divina, chisteza, es todo. Oye, imagínate si nosotros estuvieran allá, ¿cómo nos complicarían porque somos medio malos para las pruebas? Oye, ¿eso qué? O sea, tú estás más que bienvenida, ayer demostraste, estando en la final y todo que te pruebes. Entonces, de corazón, nosotros sí te necesitamos, sin miedo, sin miedo al éxito y lo que tú quieras, y puedes dormir allá si quieres, puedes dormir acá si quieres, y sería un movimentazo para que tú de show y te fortalezca más. Gracias, mamá. Lo que pasa es que está dificilísimo, te voy a platicar. Si es duro, si es duro, es muy duro para mí, es muy duro esta tarea, como, o sea, tú, esto, o sea, el juego, eso. El juego es difícil. Pero... ¿qué pasó, mamá? Ahora, ¿por qué estoy así? ¿Qué? Por lo de la sal. No, 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 pero no, me dijiste que lo dejara ahí, como, como ahí. Entonces, ahí ya lo dejé, ya no le moví, pero yo te juro que no le iba a poner a todo porque, pues, estaría loca de meter ahí, pero quería probar el pedacito de... Pero no te puedes enojar. Pero no estoy enojada, te lo juro que no estoy enojada. Todos me dijeron... No estoy enojada. No, no, a nadie le he dicho que estoy enojada. Pero es que ya empieza así y todos dicen, ¿ahora qué? Es máximo.